Hola amigos de Conversando con Wecha Un placer enorme el tener esta tarde una hermosa conversación Nada más y nada menos con el señor César Espada desde Santa Cruz, Bolivia César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con su público, con su gente Gracias a vos Quisiéramos iniciar esta conversación, querido Tal vez si nos podrías decir tu nombre completo y la ciudad donde naciste, nuestra amada Bolivia Me llamo César Espada Morales, nací en Oruro y me crié en La Paz Quisiera, antes de que te pregunte, digamos, tu experiencia de tu juventud en La Paz Antes de que decides radicar en México, recordar un poco tu niñez Y si podrías compartir con nosotros recuerdos de las personas, ya sea en tu familia o amigos Que influenciaron en tu carrera artística hoy en día Bueno, la verdad que sí hay mucha influencia, sobre todo en mi niñez Yo pasé parte de casi un año en un pueblito que se llama Zacaca, en el norte Potosí Y un pueblo que se habla mucho quechua y me crié con sonidos pentatónicos de tarcas, quernas, morseños Y instrumentos pentatónicos de viento Y escuchando esa música y aprendí a hablar quechua en ese año, ¿no? Entonces, después ya me llevaron otra vez a la ciudad Me llevaron, digo, porque en esa época no me mandaba solo, tenía cinco años Entonces, me crié en La Paz y desarrollé la música como a los 13, 14 años Empecé a tener mis grupitos de folclore, tenía un grupo de música argentina de zambas Que se llamaba La Tropilla de El Charal Donde empecé a armonizar y a tocar la guitarra Y a hacer de quintita y a hacer la reglista del grupo Entonces, pero todavía no componía Me dediqué a hacer algunas canciones para el marco, para el grupo y nada más Pero nada, nada serio, digamos Mira, qué lindos recuerdos Me hiciste imaginar, ¿no? Este lugar que describe nuestro amigo César Es el Mor Potosí Donde obviamente, como varias zonas de nuestro país de Bolivia Mantiene, ¿no? El quechua, sus raíces y estilos de música, ¿no? Y la forma en que atina los instrumentos Ahora, César, una vez ya en tu juventud, podríamos decir En tu adolescencia, si podías compartir con nosotros la experiencia que tuviste Como fundador y director de La Coral 13 en la ciudad de La Paz Bueno, en mi inquietud de hacer armonía Yo no he estudiado música Entonces me invitaron a un coro El Coro Polifónico Nacional Donde, para viajar a Chile A hacer instrumentos A tocar instrumentos folclóricos Porque yo era poli-instrumentista A tocar las tampoñas, la quena, la narca, el charango Tocaba todo Y me llevaron como un elemento, digamos, curioso A un festival A Santiago de Chile, a un festival de coros Y donde yo hacía Demostración de instrumentos Y me acuerdo bien en el velódromo de Chile Que la gente se reía Porque yo de mi chuspa, que se llama la bolsita indígena Sacaba un instrumento, tocaba Sacaba otro instrumento, tocaba Y solito en un escenario En esa época no eran unos 5 mil 10 mil Gentes en el escenario Pero yo era una curiosidad dentro del festival de coros Pero ahí Vi un grupo importantísimo Que me cambió la vida Se llamaba Buenos Aires 8 Un grupo argentino De alucine Un grupo vocal Impresionante Buenos Aires 8 De tipo Swingers Impresionante Y dije, esto Me encantó Porque a mí la música coral No me gustaba mucho Me parecía aburrida Entonces Yo fui a Chile Para aprovechar el viaje Y por conseguir Chile Nada más Entonces Y los que ganaron el festival Fueron unos estudiantes Porque era un festival de coros Estudiantes Universitarios Ganó un festival El festival De pública dominicana Ganó Y eran 16 negritos Cantando merengue En el escenario Bailando Y cantando Y yo dije Esto Con Buenos Aires 8 O sea Que no tenga la seriedad Sino que tenga Esa vida Esa vida Esa aprendidez Del grupo dominicano Que ganó Porque Buenos Aires 8 Fue a hacer una demostración Nada más No faltó Un poco Entonces Siempre me quedé Con esa inquietud De hacer un grupo así Que sea vocalmente rico Y al mismo tiempo Muy vivo Y regresando A Bolivia En un diciembre Del año 1971 Creo No recuerdo bien Me habló De Discolandia De una empresa disquera Para ver Como yo me dedicaba A la música vocal Me dije No puede ser un coro navideño Y faltaban como Pues menos de un mes Para la navidad Entonces Empecé a buscar Elementos En el coro Polifónico Universitario Que yo tenía Y el coro De la Universidad Católica Y elegí A los mejores De sus grupos E hice La Coral 13 En torno a la voz De María René Yavira y mi prima Que es una soprano excepcional Y los otros 12 Hacían el coro Digamos la voz cantante Era María René Y así nació Coral 13 ¿No? Que estaba compuesto Por universitarios Por universitarios Y pegó de tal manera El primer disco De Villancicos Que tuvimos que grabar Otros discos Tuvimos que programar La televisión Empecé a componer Yo música Para el coro Y duró como dos años La Coral 13 Y después yo El año 2004 Me fui del país Ahora Yo leí un poquito De tu extensa biografía Y la La cantidad De composiciones Que tienes Gracias por compartir Todo esto Desde tempranas Edad Digamos cinco años Ya fuiste expuesto A este mundo De la música Ahora Si mal no recuerdo Compusiste El tema Que Todo el mundo Lo conoce ¿No? Hay más de 500 interpretaciones Que viene a ser Niña Camba Esto lo compusiste Yo creo que Antes de tu viaje A México O después Sí, mucho Mucho antes Lo que sucede Es que Componer nunca ha sido Nunca me he considerado Un compositor Niña al recordar Hoy tus ojos Tan fijos en mí Veo el mar La playa Y el sol Horizontes Que no conocí Mi canto Reclama tu voz Y yo La flor O sea Un amigo me decía Que así como Los asesinos seriales Yo soy Un compositor Serial No dejo De componer O sea Es una enfermedad Para mí En estos días De cuarentena He hecho ya Como 20 30 canciones O sea Cada día Hago una Hago otra Porque me va ocurriendo ¿No? Con las temáticas De la cuarentena De la pandemia Y demás Pero sigo haciendo Entonces la niña Canva nació En el año 1969 Me enamoré De una Canva Y ya saben Me enamoro Toda la vida Yo tengo 71 años Y mucha gente Me dice Que acabo de componer La samba del viejo La samba del viejo Habla de un amor Que nunca llegó Dice Dice No tengo miedo Y dice No le temo A la distancia Es el tiempo Mi enemigo ¿No? Tengo miedo Que tú llegues Y no haya nadie En el nido ¿Por qué me he pasado La vida Buscando un amor Y tal vez llegó Y lo tengo que pasar Mejor Y me quedé solo Lo cual no me No me abruma ¿No? Yo vivo bien Solo Entonces Y no haya nadie Qué increíble Escuchar Si podrías compartir Un poquito Tal vez Personas que cumplen Un compromiso Y yo dejé Mi trabajo Dejé todo Y ninguno Y ninguno de los que me dijo Que yo fuéramos Fue Y yo me fui solo Porque ya había quemado Mis barcos Y fui a México Y fui a México por un día Entonces ese día Que estaba allí Para Yo sabía que había una peña Y fui a vender arango Porque llevaba como tres charangos Para vender Y llevé la peña Una peña Que se llamaba Cóndor pasa Y entonces Cuando estré a la peña Me dice Oye tú sabes Tocar charangos Porque nosotros Conocemos Bolivia Conocemos a Cabú Ya sabes Los mexicanos Entonces Digo Si tocó el charangos Y puedes tocar Digo aquí En los camerinos Yo no toco Yo toco en un escenario Tenía alma argentina En esa época Yo Entonces Entonces Solito Me dice Vas a tocar solo Claro Yo fui de los que inició Los conciertos Solo Junto con William Centella Festivales universitarios De los que empezaron A tocar Solos En un escenario Conciertos De charangos Solos Entonces yo no tenía miedo Y toqué Y esa noche El dueño Me contrató Me dijo Quédate Vas a ser director artístico De una peña Y qué buen músico Que eres Se enteró De todo Mi currículo Porque yo Andaba cargando Mi currículo Que no sirve Para nada Hoy en día Mi currículo Entonces Pero él vio Que tenía mis discos Y todo Y me quedé Me quedé Por un día Y cuarenta años Ahora Quisiera que nos cuentes Un poquito más Acerca de tu otra faceta Porque como compositor También Tú tienes un dominio Total En varios géneros En el género No troficado Por ejemplo Las cumbias Si nos podías contar Un poquito Cómo llega Digamos El famoso grupo Internacional Carro Show Llega a grabar Varios temas tuyos Sí Lo que sucede Como le digo Yo nunca me he considerado Un compositor Yo estaba al lado De Vicente Fernández He estado con José José Con muchos amigos Importantes Y viajé Dieciséis años Con Marco Antonio Muñiz Uno de los más Grandes cantantes De México Y él grabó Cuatro canciones Mías Pero nunca me preocupé Por cómo ver Mi música Y un día Me llevaron Para tocar charango Para carro show Querían meter charango A un tema Y fui Y me dijeron Oiga ¿Y usted qué hace Aparte de Tengo algunas canciones En cumbia Le canté unas Y me dijeron Oiga Qué buenas son Sus canciones Y me grabaron Diez canciones Los de carro show Y Entonces Fue todo Casual No 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 Fue nada Planeado Digamos Todo circunstancial Me vine para Bolivia Un día En el año De 1999 Y escucho A carro show Por todo lado Y vine para un proyecto Para Para la alcaldía Que tenía que Venir con Incas aquí Hubo un paro Sindical Y no podía ver A la calle Entra una salteñería Y ahí sonaba Carro show Le digo Señorita Puede quitar Su grabadora Le digo Porque ese grupo No me gusta Le digo No Ese grupo Es muy famoso Y no es grabador De radio De veras Y entonces Esa misma noche Hablo a carro show Que habían ido a Bolivia Me dice No conocimos Bolivia Entonces Entonces le hablo A otro amigo Que iba a preparar La feria Exposición Jorge Suárez Un músico boliviano Y productor Y le digo Y él los trajo Yo siento Y yo volví a venir a Bolivia Y pegó tremendamente Al grupo de Bolivia Porque era muy conocido Y a partir de ese momento No nos separamos Muchos años Grabaron muchas canciones Mías Así es O sea Todo fue saliendo Por las circunstancias Es increíble Todas esas experiencias Y tu humildad Digamos Como compositor Porque yo En mi vida Artística También Conocí muchos productores Compositores Y obviamente Cada individuo No tiene su forma De pensar Y su filosofía Que a veces Es un poco arrogante Pero en tu caso Es increíble Yo creo que Es por eso Que el destino Te bendició Y sigues componiendo Tremendos temas Yo hace poco Vi un video Varios años atrás Donde vos Si interpretas El tarango Por tu grupo Con el folclorso Junto al señor Muñiz Temas latinoamericanos Y realmente Le toca el alma A uno Como uno que ama La música Ahora quisiera Radicas en Santa Cruz Nos podrías contar Por qué elegiste Santa Cruz En otra ciudad de Bolivia Alguna anécdota Que tengas Hace siete años Tuve que Venía yo Cada tres, cuatro meses Porque estaba muy enfermo Mi madre ya Muy viejecita Y venía a verla Seguido Y después Ya se hizo imposible Porque no había Quien la cuidara Entonces Tuve que regresar A Bolivia Entonces vivía Con ella en La Paz Ella ya En un hospital Geriátrico Y yo no quería vivir No me acostumbré A La Paz Me estresaba mucho Era más estresante Que la ciudad de México De veintidós millones De habitantes La Paz Tremenda Entonces Una prima Me dice Hermano Me dice Lo que tú buscas Ahí en Bolivia Me dice Y me hace un tour Por el Chapare Por el Trópico Y me encantó El Chapare Enloquecí Hay una parte De mi canción De Niña Camba Que dice Horizontes Que no conocí Y era la verdad Yo no conocía A mi país Entonces Conocí Empecé a conocer Y después Todavía tenía la idea De irme a México Murió mi madre Y una amiga Que tenía una tienda En este condominio Donde vive ahora Me dice ¿Por qué no te compras Un departamento Aquí hay en Vente Una amiga Vente Y me mostró Un departamento Con el que vivo ahorita Y me dice Sí, bueno Me animé Compré el departamento Y decidí quedarme En Santa Cruz Que pues Encuentro muchas cosas Y he viajado Muchísimo por el país Lo único que no conozco Es Pando Después conozco Todo el país Y a pie Mochila, hombro Guitarra Y mi grabadorita Sé que me quieres Que griten el viento Que pinten paredes Digan lo que digan Yo soy Mejor forma de conocer Digamos nuestra amada Bolivia Yo tampoco tuve el honor De conocer Cobija Por ahora Quisiera también Si puedes contarnos Tantos años Que radicaste en México Llegaste a tener Familia en México Tengo dos hijos Tengo dos hijos en México Jóvenes ya De 32 años Hoy cumpleaños uno 33 Y uno está en Hermosillo Otro está en el Distrito Federal Lo que era Distrito Federal O la Ciudad de México Pero nunca me he casado Son de madres diferentes Son hijos de madres diferentes Nunca he tenido una familia Yo nunca he vivido con nadie Ni me he casado ¿Los te siguieron tus pasos Digamos en el aspecto Digamos en la música De composición o arte O tienen otros objetivos Otros sueños? No Ellos tienen cada quien Su camino Y no son muy aficionados Creo que ni escuchan mi música Lo cual agradezco Porque Mi madre me enseñó Como buen hijo Un hijo A no depender de nadie Y no tener mucho apego ¿No? Entonces Este Yo me vine para acá Ellos son felices Allá viviendo En su mundo Hace tres Tres meses y medio Estuve yo En Hermosillo Fui a México A pasear un poco Y Pero Cada quien En su rumbo Yo pienso Hay tres cosas Que definen claramente Mi existencia Que hice bien Uno Irme De treinta años Profesional Ingeniero Cumpliendo con mi madre Con todo lo que quería Mi madre Cumplí todo Lo hice Ese es uno Irme Dos No casarme Y tres Volver viejo a México Digo a Bolivia Son las tres cosas Que he hecho bien Realmente Amigos Llegamos a Compartir Todas esas historias Intimidades De César Que Son alucinantes Realmente Y él aún Como nos comentó Hace un momento Sigue componiendo Querido César Ya vamos en la recta final Este va a ser un compromiso Para futuras entrevistas Ya que tienes Una carrera artística Inmensa Quisiera hacerte Unas preguntas Un poco Tal vez Más personales Para que Generalmente Nuestra audiencia Le gusta saber ¿Cuál es tu color favorito? Mi color El azul celeste Si te damos a elegir Entre el té O el café O el café ¿Cuál prefieres? El té El café Me emborracha Me emborracha Más que el alcohol Ahora En bebidas Obviamente Que tiene un poco De alcohol ¿Cuál sería O fue Tu preferida Un milito Una cerveza Un martín Tequila Tequila Hasta acá Sigo trayendo Pero he dejado La bebida No tengo predilección Por alguna bebida Ahora Cuestión de helados ¿Algún sabor En especial Que sea el preferido? No El helado No El helado Es igual que el chocolate Para mí Como la criptomita Para el superman O sea Me hace daño El helado Ahora No soy consumidor De helado ¿Dónde se llevó A cabo Tu primera cita Amorosa? No tienes que decir Los nombres Pero si puedes Compartir la ciudad O país Hermosa Mis primisitas Yo estaba enamorado De una muchacha A los 13 años Ella tenía 9 años Y Entonces Me acuerdo Que íbamos En una bicicleta Alquilada Íbamos por la calle O más suyo Era una calle Corta Íbamos a todo un rincón Ahí nos iba Y ahí la llevaba Y la traía Pero nada Tras intentar Hasta que el cura Del barrio Porque yo era monaguillo En la confesión Me hizo confesar Que yo tenía novia Y me dijo No estás en edad De tener chica Chicas No estás en edad Entonces tuvimos Que terminar Porque era mi chica Y juramos Volver Cuando seamos Pachilleros Cuando llegamos Del colegio Cosa que nunca Se cumplió Que también Tiene su historia Y su canción Qué linda historia Esto es en la ciudad De La Paz Imagino En La Paz En La Paz No, no, no Una parte De uno de mis piezas De mi canción Dice La Paz Dice Te recuerdo Como a mi primer amor Te recuerdo O sea Habla de La Paz Justamente Qué poeta César Ahora Si te doy a elegir Entre actor O actriz Tienes algunos preferidos No, no No soy muy cinéfilo No, no No tengo Cuestión de cantantes Cuestión de voz Sea femenino Masculino Alguna preferencia Admiro mucho A los cantantes Norteamericanos Hay excepcionales Como Barbara César Por ejemplo Y compositora Además Que tiene unos temas Excepcionales Admiro mucho La música Que hace Norteamericanos De por sí Es la música Que escucho Ahora Si te daríamos A elegir una ciudad Que Donde quieras Digamos Y a radicar O recordar Para recordar Digamos Algunos momentos Vividos En tus viajes ¿Cuál sería Esta ciudad? Puerto Rico No conozco Pero me dijeron Que es hermoso No, no, no No Hay historias hermosas Puerto Rico Pero es bello Bello, bello, bello Increíble Entonces Tengo recuerdos Tan hermoso De Puerto Rico Y yo escribí Una canción Que dice Que si el paraíso Existió Empezó en Puerto Rico Realmente fue esta César Ríos Fue un placer El haber Poder compartido Con vos César Estos minutos En grandes rasgos ¿No? Escucharte Y imaginarnos Llevaste a lugares Hermosos Donde Compusiste Hermosas Poesías Que eventualmente Te convirtieron En canciones Te cedo el micrófono Para que te despidas Muchísimas gracias Por esta oportunidad Para Para Que tu público Me conozca Porque yo soy Un amable desconocido Te digo Como yo siempre Estuve en grupos Así En estos últimos Cinco años He tratado De cantar Yo mis canciones Porque no tengo Intérpretes A veces Es muy difícil Porque todo el mundo Quiere hacer grandes Grandes producciones Y es difícil Entonces me dijo Cantar con mi guitarra Y sigo ahí Pueden buscarme En Youtube Con César Espada Tengo como 350 canciones En Youtube Queridos amigos De Conversando con Huerta Gracias Por vuestro apoyo Estaremos Reconectándonos En un futuro Episodio Arriba